Apenas comenzaba el día cuando el camión se vino de frente contra el autobús y luego contra Claudia Forero y su bebé. Ella, antes de morir, en los pocos segundos que le alcanzó a robar a la muerte, empujó con todas sus fuerzas el cochecito de su bebé para ponerlo a salvo. Dios la debe recibir porque igual los niños son una bendición. Cambió la vida de ella por la vida de su bebé. Y, pues, uno como madre, pues uno prefiere mejor a los hijos que su propia vida. Gladys, hermana de la valiente mamá, cuenta que ella salió de casa para llevar a su bebé al jardín infantil, en donde lo dejaba todos los días para irse a trabajar en una biblioteca en el sur de Bogotá. Ya ella no va a estar aquí y yo solo pienso en eso, que si yo, mi niño me llegara a faltar o yo faltarle a mi niño, no, no, se me salen las lágrimas. Valiente, créeme que es muy heroico, muy, diría que dio la vida por su propio hijo. Los testigos del accidente dicen que solo cuando Claudia vio a su bebé a salvo, dejó este mundo. Yo la miré y ella tenía los ojitos abiertos. Cuando ya volví, la miré, ya los había cerrado y la boquita le quedó abierta. Al pequeño Jean Paul le fueron amputados varios deditos de su mano izquierda, pero se recupera rápidamente en el hospital. Y mis lágrimas son, no sé, es de pronto por el faltarle, pues, el faltarle a mi niño, a mi mamá, a mis hermanos. Y cuando yo vi fue porque el niño cayó ahí el de bracito, que se le había partido el bracito, la manito, y después la señora morenita. Y miré para acá y estaba la otra señora aquí tendida. Y ahí en el ventilador estaba un niño también colgando. La policía dice que la culpa fue del conductor del camión que desatendió la señal de tránsito. Esta es la esquina mortal. La madre que salvó a su bebé de 20 meses también deja huérfana a una niña de 9 años. Por ahora los vecinos le han pedido a las autoridades instalar reductores de velocidad en esta vía, pues es el camino obligado a un jardín infantil. En Bogotá, Colombia, Adriana Millamarín, Primer Impacto. Gracias.